Estamos en este momento en el búnker de Carol Brille y Viviana de Rose aquí en la ciudad de Villa Merced donde se ha plegado mucha gente a este búnker y en minutos está llegando también Adolfo con Mario Raúl Merlo directamente desde el búnker de Carol estamos en este momento esperando vamos a tratar de buscar la palabra de Carol que se encuentra saludando a la gente que se ha llegado hasta aquí, hasta este lugar al búnker de Carol y Viviana de Rose en minutos estamos en vivo saliendo de este búnker aquí en la ciudad de Villa Merced se está esperando la llegada de senador Adolfo Rodríguez Sá juntamente con el ex intendente Mario Raúl Merlo ya tendrían de tantas y por eso se ha relleno y vos no se ha llegado no me cambies por él no me cambies por él la gente le decía que en minutos nada más vamos a tener chicos, a ver, te voy a pedir a los compañeros que están afuera si por favor, Carol, vení para acá si por favor puede estar que están llegando Adolfo y Raúl así que a los compañeros que están afuera les pido por favor que se vengan por acá bueno, vamos a hablar aquí con Carol, ingeniero Carol Bridget y con nuestro amigo, bueno, Carol muy buenas noches estamos en la cámara en vivo bueno, cuénteme un poquitito cómo se vive esta fiesta de la democracia con euforia con euforia porque acá no hay ningún plan acá no hay ninguna bolsa de alimento acá no hay ningún subsidio acá no hay ningún caramelo la gente que está acá vino porque quiere estar y porque cree en un cambio y necesita un cambio y vamos a iniciar ese cambio ¿cómo ve la ciudad usted y qué es lo que haría para mejorar no solamente la ciudad sino la gente que está en la ciudad de Villa Mercedes? muchas cosas para hacer vamos a atacar tres temas fundamentales la seguridad el hambre y el trabajo bueno, vemos que ha venido mucha gente en este momento del búnker es suyo y bueno ¿qué le puede decir a la gente? que los quiero amo a mi Villa Mercedes y vamos a generar un cambio que todos tienen que estar tranquilos porque el cambio va a ser paulatino con todos incluidos muchas gracias gracias a usted bueno, querido ¿cómo estás? bueno, contame un poquitito como concejal, ¿no es cierto? primero, gracias por venir me parece importante que la prensa esté acá y que nos podamos expresar libremente como lo vemos mucho toda la vida vos sabés que yo soy del gremio y bueno, es tan lindo escuchar a un candidato que hable bueno, esto nos pone feliz gracias a Copito por estar y gracias a Vanessa por la radio, ¿no? por la comunicación bueno, ¿qué vas a hacer si sos concejal? contame yo tengo una propuesta linda todo el mundo dice todos los que somos candidatos decimos sí, le vamos a escuchar al vecino porque nosotros somos el nexo con los vecinos nosotros queremos generar la banca del vecino que el vecino aquel vecino que tenga una propuesta o un problema en su barrio se siente frente a todos los concejales y se pueda explayar durante media hora y decir lo que quiera y lo que sienta para que de esa manera lo escuchemos todos los de las bancas todos los bancas entonces me parece que es importante generar la banca del vecino que en otros países y en otros lugares de la Argentina este ha sido exitoso porque los concejales están obligados a escuchar a ese vecino y ver qué problema tiene y solucionárselo ese es uno de los temas el otro de los temas me parece que en la Chacabuco hay que hacer la ida y vuelta hasta donde está en Mata porque es una ciudad que está muy poblada semejante avenida me parece que tendría que continuar ida y vuelta como viene de allá de la ruta ¿no? de la de la de la de la interfábrica y eso es una de las cosas que vamos a proponer nosotros pensamos que el municipio tiene que aportar con cámaras ya que el Estado no lo puede hacer o no lo quiere hacer porque no sabemos pero me parece que tenemos que aportar con cámaras porque si están pasando cosas graves vos que andás en la calle y lo vivís todos los días porque yo te veo todos los días entonces bueno me parece que tenemos que colaborar con el tema de la seguridad poniendo más iluminación cortando los el pasto en lugares los baldíos que están sin cortar bueno ese trabajo que le corresponde al vecino hay que hacerlo y me parece que los concejales que tenemos que hacer el nexo entre el pueblo y la municipalidad esté quien esté nosotros no estamos con el tema de la grieta ni con nada que se le parezca nosotros lo que queremos es colaborar con el vecino para eso nos postulamos acá que es mi primera vez y que me siento feliz porque bueno yo me siento no soy de Mercedes pero me siento Villa Mercedes hace 40 años que estoy acá me siento muy Villa Mercedes y no tengo mucho sentido de pertenencia con mi ciudad bueno algo tenemos que hacer entonces las ganas que yo tengo se las quiero trasladar al vecino y que sepa que nosotros vamos a trabajar para ello y que la banca del vecino es para que todos los concejales que estén sentados en el recinto los escuchen perfecto muchas gracias querido no gracias compito gracias saludo a tu audiencia y un abrazo grande bueno seguimos informando a través de la fanpage de FN Latina se está esperando se está esperando a Adolfo Rodríguez juntamente con Mario Raúl Merlo están a punto de llegar a los compañeros de la abuela que están llegando ahora con Mario Raúl nuestros conductores ahí vamos bueno nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes de Villa de Villa de Villa de Villa Gracias.